Quería hacerles un poquito de un recuento, aquí estoy viendo fotitos de lo que fue el viaje. Adamari López regresó renovada de sus vacaciones y fue a través de sus redes sociales, en donde nos platicó la experiencia vivida en este viaje. Me la pasé muy bien, necesitaba esas vacaciones y desconectarme un ratito. La famosa conductora del programa Hoy Día reconoció que este viaje fue toda una aventura, en todos los sentidos, obviamente por todas las medidas, de control implementarias por la situación actual que se vive en todo el mundo. Nos tocó hacernos pruebas en cada una de las ciudades a las que fuimos. En este video, Adamari nos cuenta parte de lo que fue la experiencia de este viaje, explicando que cuando ellos llegaron a España, tenían que llevar una prueba de la enfermedad de negativo. Después, cuando ellos iban a viajar a Italia, tenían que hacerse otra prueba que saliera en negativo. Voy a hacer videítos para que ustedes vayan viendo cuando estuve en Positano, cuando estuve en Capri. A cada lugar a donde iban, tenían que llenar los requisitos. Adamari viajó primero en compañía de su hermano y su esposo, de Miami a España, en donde ya se encontraban su hija Alaya y su pareja, expareja Toni Costa. Adamari con una gigantesca sonrisa en el rostro nos relató, cómo fue el reencuentro que tuvo con su princesa, después de estar varias semanas separadas. Y a mí me causaba un poquito de ansiedad, pues no había estado tanto tiempo como separadita de Alaya. Adamari contó que en ocasiones anteriores, a ella sí le había tocado salir a viajar por algo de trabajo, pero que Alaya siempre se había quedado en su casa. Era un lugar donde Adamari pensaba era su zona de confort, pero en esta ocasión, ambas estaban en diferentes partes del mundo. Lo bueno es que a Alaya se la pasó increíblemente bien, y aunque sí se extrañaron mutuamente, Adamari sabía que estaba en un muy buen lugar. Estaba con su yaya, estaba con su papá, así que la pasaron súper bien. Con muchísima sinceridad, esta conductora que cuenta con más de 5 millones de seguidores, tan solo en su cuenta de Instagram, explicó el por qué ella se ausentó en redes sociales durante todo este viaje. Muchos de nosotros, a través de los videos de Toni, podíamos ver que ella sí se encontraba en su celular, pero entonces, ¿por qué no nos hacía caso? Adamari mencionó que en esta ocasión, ella quería estar 100% presente en el viaje, pero ella no quería tener el pendiente de estar checando redes sociales a cada ratito. Por esta razón, ella tomó muchísimas fotos y videos, para después mostrárnoslos con toda la calma del mundo. Pero a ver, hay una cosa que Adamari atesora más que nada en este mundo, y es el ser mamá. En entrevistas anteriores, ella había mencionado lo mucho que anhelaba de tener un bebé, y lo difícil que fue lograrlo. Ahora, ya que tiene a Alaya, y que han pasado tantos años juntas. Al momento de separarse en este viaje, fue bastante complicado para las dos. Por esta razón, Adamari también nos cuenta cómo fue su reencuentro. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.